A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En un hecho de integrancia por motivos pasionales fue asesinado de una apuñalada en el cuello el joven de 25 años, Darwin Jesús Arevalo Ramírez, en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Pazesar. Esta persona habría sido asesinada por un familiar que presuntamente sostenía una relación amorosa con su pareja. El victimario se encuentra en poder de las autoridades y en las próximas horas será judicializado por el delito de homicidio. Ofrece una recompensa hasta de 150 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato, el subintendente Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar, de 38 años. El uniformado recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza cuando realizaba junto con otro compañero una requisa a dos sujetos que fueron denunciados por la comunidad en una actitud sospechosa. En un video grabado por cámaras de seguridad, se ve al parecer a uno de los delincuentes correr de los policías tras cometer el crimen. Uno de los implicados sería Alias Quilla. Cabe mencionar que con este hecho, el número de homicidios asciende a 119 en lo corrido de este 2023. En el cementerio de Crumaní, Cesar, se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento Johnny Manuel Ramos Torres, conocido cariñosamente como Johnny Bravo. Este hecho ha causado conmoción en la comunidad. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Cuerpo de Bomberos del municipio. El Ministerio Público verifica si el alcalde evadió el pago de la seguridad social del Cuerpo de Bomberos, vinculados para la vigencia 2020 entre los meses de enero a abril. En los próximos días se realizará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Luz Enid Orozco Troya, empleada doméstica de la residencia del cantante Silvestre Dangón en Valledupar, implicada en millonario robo. En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía suspendió la diligencia judicial para recolectar otros elementos materiales probatorios. La comunidad de Becerril, de donde es Oriunda la Procesada, realizó una manifestación el fin de semana pasado para rechazar la aprehensión de la mujer. Hoy acompaña y rechaza la injusticia que se está cometiendo en contra de Luz Enid Orozco. Besa humilde persona, porque yo conozco la familia de esa mujer. Solidarizándonos con la señora Lucio Orozco y con toda su familia, porque conocemos de ella y sabemos quién es Lucio Orozco, una persona que se ha levantado con tesón trabajando, una persona guerrera de armas tomar, que toda la vida la hemos conocido como una persona honesta y honrada. El paraatleta vallenato Winder Bermúdez ganó medalla de oro en Chile e impuso un nuevo récord. En las próximas horas se realizará la audiencia de legalización de captura e imputación de cargo contra Alcibiades Carreño Carvajal, presuntamente por el delito de acceso carnal violento agravado con cuatro estudiantes menores de edad de la institución educativa Agustín Rangel, del corregimiento San Roque, jurisdicción de Curumán y Cesar. En diferentes zonas rurales del municipio de Las Aguas de Hibirico, Cesar, banderas y grafitis alusivos a la FARC, fueron dejados al parecer por este grupo al margen de la ley. En el barrio Camilo Torres, del municipio de El Copé y Cesar, fue atacado a balazos Andrés Orellano. Esta persona, que presuntamente registra anotaciones judiciales, se encuentra luchando por su vida en un centro médico de dicha jurisdicción. ¡Gracias! ¡Gracias!